Les contamos también lo que ha pasado en Cieza, un coche en llamas que explotaba en plena calle, además que es un coche relativamente nuevo, que no tiene muchísimos años, y sorprende. El conductor se dirigía al trabajo, ve salir humo de la parte delantera del vehículo, lo para y a los pocos minutos se convertía en esa bola de fuego que están viendo, que los bomberos tuvieron que sofocar. El vehículo circulaba por esta rotonda en pleno centro de Cieza cuando el conductor vio salir una gran cantidad de humo del interior del coche, de la parte del capó. ¿Qué hizo? Pues pararse donde pudo, en concreto en esta zona en la que nos encontramos en una parada de autobús. Como ven todavía hay restos en el suelo, porque el coche comenzó a arder una gran cantidad de humo, de llamas, incluso explotó. No hay que lamentar daños personales, pero el coche quedó completamente calcinado. Los vecinos de este edificio, que estaba justo al lado, temían que las llamas llegasen hasta sus viviendas. Empezó a salir humo y el muchacho paró el coche y vio lo que era, porque otra cosa... Menos mal que se dio cuenta rápidamente que no salió a la autovía ni nada por el estilo. Menos mal, porque si no, madre mía, el coche, si lo llegáis a ver, el coche, esto era para... pero increíble. Y oí decir al crío, dice, estoy llamando y no vienen, y el coche está encendido, está en la esquina. Y entonces subí la presiana y entonces lo vi, todo el coche encendido, empezó a dar crujíos, bueno, un sustazo de miedo. Oigo un ruido grandísimo. ¿Cómo era ese ruido? Pues muy grande. ¡Pum! Entonces se iluminó la ventana de ahí, se iluminó. Entonces le digo a mi marido, digo, ¿qué es eso? Dice, es un cohete que han tirado. Digo, ¿un cohete? No parece un cohete. No parece un cohete. Sí he visto que se ha iluminado la ventana de adelante. Cuando me asomé, pues la verdad que me impresioné. Todo lleno de humo. Los bomberos tenían la tele un poco altica, porque estoy un poco sorda. Entonces, pues me impresioné muchísimo. ¿Vos qué has pasado? Digo, pues alguien que, que, digo, es que estarán dentro. Temiendo en que si era gasolina, que estallara el coche. Porque es que dio dos zambombazos así fuertes que estábamos, ya te digo, estábamos asustadas. Menos mal que lo apagaron enseguida. Sí, 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 enseguida vinieron. Yo también tuve que llamar a los bomberos, porque es que estábamos, ya te digo, estábamos, porque es que nos pillaban muy cerca. Y si llega a reventar, si llega a ser gasolina, Dios sabe lo que pasa aquí. Estábamos muy asustados todos. Y aquí enfrente hay una vecina también, la pobre, que está invalida. Estábamos aquí, estábamos cagados. Un fuego que no se veía. Entonces tuve que tirar, cerrar la ventana porque todo, todo el humo se, esto, se entraba. Pero los bomberos se mudaron muy bien dentro del mundo. Se mudaron muy bien, claro. Hubo muy claro. Su oficio, su oficio.